Dame un limón Antes de que el sol se ponga Quiero caer Quiero caer Antes de que el mar estalle Quiero viajar Quiero viajar Casi como una nube Siempre te vas La banda comenzó hace casi 10 años Y bueno, la idea es hacer temas propios Y tratar de tocar un poco en la escena de rock independiente Ya que también ahora estamos presentando el disco Movimiento constante Antes de que digas nada Disfruta el sol De este aparato, de esta utilización del giroscopo Y bueno, me llamó la atención y me pareció un lindo nombre para una banda ¿Qué género son más o menos? ¿Qué es lo que hay que interpreta? Sí, básicamente rock La base que utilizamos es el rock Pero fusionamos con estilos como el jazz El funky, el blues, el blues, el reggae bastante también Y nada, las cosas que nos van empapando las vamos volcando en el quiróscopo Las músicas que nos van llamando la atención, que nos gustan ¿Qué es lo que intentan transmitir? Nada, que los sueños de las bandas se pueden realizar Más allá de lo que pase o no Que hay que pelear por la banda de rock independiente Y que cada uno tiene que mostrar también las cosas que sabe hacer Y jugárselas por los temas propios ¿Cómo ver acá en salsa, el movimiento rockero, el movimiento under así de acá en salsa? ¿Cómo lo ven? Y creció un poco Creció un poco, digamos Hay bandas que están animando, digamos, el sistema Y eso es lo bueno, digamos También hay muchas bandas de cover muy buenas Pero bueno, está bueno Bueno, acá yo tengo la suerte de tener al maestro Digamos que es el principal compositor de quiróscopo Y aparte nos deja participar en los arreglos de las canciones Y eso es lindo para un músico, creo Muy bien Ahora ya para finalizar, ¿cómo sigue el quiróscopo? Y nada, con ganas de grabarse el segundo disco Y tratando de seguir tocando Y seguir produciendo rock, música independiente Y apostando a lo nuestro Gracias a la otra cabeza Gracias amigo, por el Facebook le gire vos Hacia el final Hacia el final Hacia el final Darme un limón Darme un limón Hacia el final Hacia el final Hacia el final